Pero ahora vamos a volver a algo que dijimos casi al final, si no recuerdo mal, de la conferencia anterior y que estuvimos hablando sobre extraterrestres. Leímos una cita de este libro que hoy no vamos a leer todo lo que leímos la otra vez, sino un pequeño apartado, extraído de aquí, del conflicto de los siglos de Helen White, que nos sirvió para base, para algo esencial. El texto en cuestión, extraído de la página 612, decía, y sigue diciendo, pero la Biblia declara que los espíritus, como solía llamar a los visitantes de otros mundos, así se solía llamar a los visitantes de otros mundos, son espíritus de demonios, decía ella. Por tanto, se nos habla de que ya habían habido apariciones en la historia de este mundo, probablemente desde casi sus inicios, de espíritus de demonios que se hacían pasar por extraterrestres visitantes de otros mundos. Y esto lo escribió Helen White en 1800 y pico. Y diréis, ¿y por qué haces tanta incidencia en esto? Pues porque luego vamos a hablar precisamente del engaño satánico que va totalmente vinculado a esto. Pero ved que aquí, nosotros no lo leímos la semana anterior, en la conferencia anterior, todos estos textos que ella cita, pues hoy los vamos a leer. Y veréis, veréis, cómo somos tan tontos de tener una Biblia delante 40 años o más y no darnos cuenta de lo que ponen los textos. Vamos al primero de ellos. Números 25 del 1 al 3. Moraba Israel en Sitim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Baal, ya sabéis, simbología de Satanás. Los pueblos de Moab adoraban precisamente a Satanás a través de Baal. Pero atención a lo que nos dice el texto central que veis aquí en rojo. Estas mujeres invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. ¿Quién eran esos dioses? Helen White, ¿dónde nos encasilla este texto? En seres que habían venido de otros mundos, teóricamente. A estos adoraban. ¿Os dais cuenta? Tantos años leyendo la Biblia y no nos dábamos cuenta, y Helen White ya nos lo había dicho en 1888. Pues estos seres ya habían estado en este planeta, manifestándose, los ángeles caídos, como gente de otros mundos. Salmo 106, 28 y 29, que también lo cita ella, se unieron a sí mismo a Baal peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Comieron los sacrificios de los muertos. Mirad hasta qué punto se había llegado para adorar al sistema satánico. Y todo por gente que venía de otros mundos. Primera de Corintios 10, del 19 al 21. ¿Qué digo, pues? Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos, nos dice el apóstol Pablo aquí. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Y dónde lo encasilla Helen White este texto de las palabras del apóstol Pablo refiriéndose a los demonios y a que los gentiles les sacrificaban a los demonios? A los seres que venían de otros mundos, teóricamente. Por tanto, ¿quiénes son esos seres de otros mundos? Esos marcianos extraterrestres, llamadles como queráis. Que si grises, que si no sé qué les llaman ahora. Luego vamos a hablar sobre esto. Eran demonios. Y Apocalipsis 16, 13 y 14. Este texto suena, porque ya hablamos de él hace un tiempo en esta serie de conferencias. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Tres espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Dónde encasilla Helen White a estos demonios, a estos espíritus de ranas? En seres vivientes que vinieron de otros mundos. Que esa era la creencia de la gente. Se estaba adorando a demonios. Y diréis, bueno, ¿y esto? ¿Por qué? ¿Por qué no nos hemos dado cuenta hasta ahora de que realmente estos seres extraterrestres que decían que aparecen por aquí en plan ovni y hacen lo que sea, sea bueno o malo, resulta que son demonios? Y Helen White nos lo estaba diciendo tantos años atrás. La Biblia nos lo estaba diciendo hace miles de años. Ahora entendéis por qué vamos a ver algo que os va a sorprender y vais a comprender por qué actualmente se hace tanta incidencia sobre los seres de otros mundos. Satanás está preparando una avenida espectacular, asimilando ser extraterrestres, así se utilizan las palabras, y son demonios, para hacer algo impresionante al fin de los días. Pues, precisamente, supongo que os suena, y a esto me refería, esta palabra, los Anunnakis. ¿Sabéis? Se hizo popular esta palabra por este señor, Zacarías Sitchin, que dice que lo extrajo de las tablillas sumerias. ¿Sabéis que la cultura sumeria es la cultura más antigua que se conoce teóricamente en la Tierra? Y allí se extrajeron una gran cantidad de tablillas en las cuales se narra toda una epopeya impresionante de Anunnakis, que resulta que eran ¿el qué? Seres que venían de otro mundo y crearon al ser humano, y hicieron manipulaciones genéticas no sé cuántas cosas más. Pues bien, resulta que este señor, Zacarías Sitchin, fue... Es curioso. Si veis dónde nació, y veis cuándo se crió y dónde luego fue. Este señor fue arqueólogo, historiador e investigador, murió en el año 2010, no hace tanto. Fue autor de una serie de libros que promueven la teoría del astronauta antiguo, el supuesto origen extraterrestre de la humanidad, la cual atribuye la creación de la cultura sumeria a los Anunnakis o Nephilim, que proceden del planeta llamado Nibiru en el Sistema Solar. Afirmó que la mitología sumeria refleja este punto de vista, contrariamente a sus especulaciones, han sido descartadas por bastantes científicos, historiadores y arqueólogos, que están en desacuerdo tanto en su traducción de textos antiguos como en su comprensión de la física. Por tanto, este señor dijo que se basaba en esas tablillas sumerias para sacar estas conclusiones, pero tiene una contraparte de gente, científicas, historiadores, arqueólogos, que niegan que esas tablillas digan realmente todo esto tal como él lo está explicando. Este señor nació en Bakú, Azerbaiyán, pero resulta que su origen, ¿de dónde es? Judío. Bueno, diréis, bueno, ¿y qué? ¿Qué pasa? ¿Porque sea judío tiene que ser algo malo? Bueno, vais a ver, una vez más, una extraña vinculación entre ciertos judíos que no quieren creer ni de casualidad en Dios, tal como lo creemos los cristianos, con Jesús de Nazaret, etcétera, etcétera, como Dios, con algo que venimos diciendo tantísimas veces desde la conferencia número uno. Cierta vinculación con ciertos poderes. Pues bien, aquí tenéis toda la explicación, más o menos, de lo que se habla en estas crónicas de la Tierra. Y vamos a ver, precisamente, un vídeo donde se habla de este señor. Aparece su nombre allí y se explica, teóricamente, para quién trabaja este señor. ¿Sabéis? Es un vídeo hecho en entrevista a Leo Zagami. Este señor, Leo Zagami, dice él que es un ex-illuminati. ¿Sabéis? Hay gente que duda de que realmente sea un ex-illuminati, pero, ¿sabéis? Realmente, cuando uno va mirando todo lo que él va comentando, te das cuenta que este señor sabe muchas cosas y no dice tantas tonterías, como muchos creen que dice. La verdad es que llega a dar unos datos realmente tremendos en muchas cosas y que coinciden perfectamente con lo que nosotros sabemos. Pero veréis como incluso habla aquí de Zacarías I Ching y nos va a mostrar, según su criterio, lo que este señor es. Pero no va a terminar todo aquí. Luego nosotros seguiremos cerrando del hilo. Vamos a ver ahora este vídeo que está subtitulado al español. Y, bueno, no sé si iros leyéndolo. Creo que más o menos las letras grandes se verán bien. Supongo que prácticamente todo el mundo podrá verlo. Porque no quiero hacer una mezcla de voces. Vamos a pasar automáticamente ahora a este vídeo. Antes de ver la filmación, recordemos que es una entrevista que tiene tres partes. Nosotros pasamos, si no recuerdo mal, la del medio. Toda es bastante interesante. Y, bien, como recuerdo que hay personas que dicen que tienen bastantes problemas visuales para poder leer lo que pone en pantalla, y este señor habla, siendo italiano, un inglés muy poco despacio, pues aprovecharemos para poder ir leyendo mientras él va hablando, y así todo el mundo lo podrá entender. Vamos a ver cómo es una entrevista, que en el único momento en que se va a disparar un poco todo, es precisamente cuando esta señora interviene, haciéndoos la pregunta, ¿vale? Vamos a ello. ¿O es el Papa Negro? Primero tenemos que dividir el poder en poder temporal y poder espiritual, ¿bien? Pero la cuestión es que estas dos cosas están vinculadas, como las dos llaves, o como las dos águilas mirando para uno y otro lado, como en el símbolo masónico, grado 33. Estas son las oposiciones mirándose una a la otra, pero aún así vinculadas. Y, obviamente, el Papa siempre estuvo vinculado con el emperador. Así que, si el emperador de hoy es el presidente de los Estados Unidos, que aún está debajo del Papa, porque la bendición espiritual proviene del Papa. El Papa, en realidad, el Papa es un hombre muy viejo. ¿Él está realmente a cargo o es otra persona? Tenemos al Papa, luego tenemos a los jesuitas. Mucha gente dice, ¿los jesuitas están a cargo? ¿Los jesuitas han estado a cargo durante muchos años del servicio secreto del Vaticano? Bueno, ¿tú conoces a estas personas? Sí, tengo fotos, si quieres, con cabeza jesuita del Departamento de Diálogo Interreligioso Jesuita. ¿Cuál es tu agenda? De hecho, recientemente he sido acusado en Internet de ser un agente jesuita. ¿Por qué hay fotos mías con señores jesuitas? Ahora el asunto es, ¿por qué tengo esas fotos? Porque estuve involucrado en el diálogo interreligioso, y recientemente, en mayo pasado, participé en una reunión de diálogo interreligioso aquí en Oslo, donde hubo un señor jesuita, el cual es Thomas Michael, y para la gente es extraño que los enemigos puedan reunirse. Bien, yo lo critiqué delante de él, pero aún así nos reunimos. No necesitamos andar con armas por ahí, dando disparos. Debe haber un nivel de diálogo por encima de todo, inclusive entre enemigos. Y esto ha sucedido siempre desde el principio de los tiempos. Ahora, si la oposición es un solo tipo, como Alex Jones, gritando con un micrófono a un edificio, bueno, esa es una oposición muy estúpida para mí, lo siento. La oposición debe ser una oposición constructiva. Debemos proponer algunas alternativas. Discutir algunas posibilidades. ¿Qué alternativas sugerirías? ¿Cuál es tu visión o cuál sería tu visión? ¿Cómo se diferencia de la de los jesuitas? ¿Una visión del mundo? ¿Un camino espiritual diferente? ¿Una ocupación diferente? ¿Una preocupación diferente? Dinos, ¿cómo te diferencias de ellos? Seguro. Bueno, mi intención es dar a conocer hoy, esta noche, o cuando sea que veas este vídeo, un par de cosas que podrán impresionarte. Como por ejemplo la revelación de que en el mismo Vaticano tenemos unos 40 cardenales que son musulmanes y que están practicando el Jehushan, el cual es un libro santo específico que los musulmanes se utilizan con fines específicos. Y se llama el Jehushan al-Kabil. Y este libro fue dejado a los descendientes de Mahoma con un propósito específico, que también lleva al final de los tiempos. ¿Cuál es el propósito? Poder controlar ese mal, esas fuerzas malignas que, por ejemplo, la mayoría, por desgracia, las practican en el Vaticano con misas negras, con la evocación de ciertas entidades y con el uso de estos demonios. Ahora la gente puede decir, ¿cómo es posible que el Papa esté evocando demonios? Bueno, si tomas un poquito de lecciones de historia y vas y estudias la historia del Vaticano, encontrarás que desde el Papa Ratti hasta muchos otros papas en el Vaticano han practicado la magia. Usando evocaciones, publicando también material sobre esas evocaciones. ¿A través de quién? La orden jesuita está a cargo de la parte esotérica del Vaticano. Esto ha ocurrido porque la orden esotérica es muy importante para el Vaticano, ya que incluye toda esa información secreta sobre las evocaciones y cómo deben hacerse. Así que desde la época de la Reforma el Vaticano no quiere profetas ni palabras fuera de control. Dijeron, bueno, podríamos darles independencia, pero mientras tanto tenemos el control jesuita en cualquier forma posible, también a través de estos vínculos, como las sociedades secretas y luego la Rosa Cruz se corrompió y se convirtió a sí misma parte de la conspiración jesuita en el siglo XVII. ¿Estás familiarizado con el ISV? El ISV es la inteligencia secreta del Vaticano, supuestamente, que entró en vigor durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. El hecho de que aún siguen operando es un grupo menor de personas, comparado con los servicios secretos del Vaticano de los Caballeros de Malta. Los Caballeros de Malta son el principal servicio secreto del Vaticano, ellos gozan de inmunidad diplomática, tienen soberanía internacional, tienen un gran maestro que tiene el juramento total de creer ser el verdadero defensor del Papa. Y dentro de esa membresía tienen al jefe de inteligencia del MI6, al jefe de la CIA, al jefe de la NSA, el secreto cósmico tope, es para ellos lo más secreto de la sede del Vaticano. Cuando estás a cargo de la Biblioteca del Vaticano y los responsables de esa biblioteca son los jesuitas, luego tienes a los Caballeros de Malta, así que básicamente, ¿qué es el ISV? El ISV era y sigue siendo pero limitado en comparación a cómo se utilizó en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, inmediatamente después esta, que después tuvo que ser utilizado para proteger a los nazis que debían irse a lugares seguros, en manos americanas, en manos... Así que, ¿por qué proteger a los nazis? Proteger a los nazis ya que los propios nazis en realidad nacieron de una conspiración, por así decirlo, para crear a Adolf Hitler y asegurarse de que fue hecho de la forma en que lo hicieron para poder reclamar el Estado de Israel. Todo planeado para que al final de los tiempos los judíos puedan tener sus tierras, como lo figuraban en las antiguas profecías, así que todo debe funcionar de esa manera. Así que los Caballeros de Malta, como dije, son la cabeza de inteligencia operativa. en el campo militar, los jesuitas en el campo de la información y la desinformación. Ahora, ¿qué pasa con el ISV? El ISV, como dije, en los últimos 50 años no ha sido muy utilizado. Pero algunas veces entra en acción. Aunque el hecho de que has conocido a miembros del ISV, he conocido miembros de la inteligencia del Vaticano, incluyendo el ISV. El ISV en sí mismo es algo que se ha utilizado en tiempos de emergencia, ¿de acuerdo? Y me gustaría decir también que, por desgracia, hoy en día, la desinformación proviene de la sede de los jesuitas. Esta información surge cuando Zaccaria Sitchin se conoce en el año 2000 en Bellaria con Conrado Balducci. Zaccaria Sitchin también es invitado por el Papa Juan Pablo II. Visita en secreto al Papa en el Vaticano. Toma instrucciones de él para escribir ese montón de basura al cual es el libro del fin de los tiempos, el cual salió últimamente. ¿Estás diciendo que a Zaccaria Sitchin se le dijo que escribiera este libro y se le instruyó sobre qué escribir? Zaccaria Sitchin fue de hecho instruido porque no puede decir la verdad. Este tipo está difundiendo desinformación deliberada porque no puede revelar. En realidad, la verdad sin causarle problemas a su causa, la causa sionista, la causa que el Vaticano ha abrazado. ¿Estás diciendo que Zaccaria Sitchin es miembro de qué? ¿De los Illuminati? ¿De los Illuminati? Absolutamente. Zaccaria Sitchin es miembro del Nuevo Orden Mundial. Utilizado para difundir desinformación deliberada. Digamos, solo quiero descifrar cómo pasó esto. A finales de 1990, en los medios alternativos, cinta información empezó a difundirse. especialmente sobre estos seres Anunnaki, llámeles Nephilim o como quieras, ya sabes. Ahora, ¿qué son realmente? ¿Ellos de verdad quieren que sepas qué son? No, ellos quieren que creas lo que ellos quieren, ya sabes, la idea de que nos quieren transmitir es algo como una gran construcción de desinformación, no es la realidad. Si supieras en realidad que son estas entidades, ni siquiera las tocarías, simplemente te alejarías. ¿Estas entidades? Bien, dinos ahora, ¿cuál es la verdadera naturaleza de los Anunnaki? No, te lo diré en un segundo, desde tu punto de vista, es interesante cómo los jesuitas difunden esta desinformación. Un jesuita contactado, un periodista italiano de la escena ovni, difunde cierta cantidad de desinformación, incluyendo el hecho de que el ISV fue la gran inteligencia del Vaticano. ¿Con qué? ¿Con 100 personas? Un par de monjes benedictinos, un par de monjas. Y el Vaticano posee millones de miembros de todo el mundo. Todos funcionan como su inteligencia desde el principio de los tiempos. Todos van a confesiones, el trabajo católico es parte del sistema de inteligencia del Vaticano. Así ha sido desde el principio de los tiempos. Así que ellos definitivamente no necesitan un solo aparato para hacer eso. Entonces, si vas y estudias la historia del ISV, puedes ver que es una base jesuita. que está lleno de jesuitas. Por lo tanto, y encima de todo, ¿quién está manejando los laboratorios astronómicos para el Vaticano? Los jesuitas. Por ejemplo, en el monte Graham en Arizona, nadie se pregunta qué está pasando. Puedo decirles, puedo decirles también lo que están haciendo. Bueno, dime. Así que esta desinformación se lleva a cabo y luego llega la fuente apropiada. Y ellos pueden decir, oh, está bien, hay un material de archivo jesuita del planeta X. Otro montón, el mayor montón de basura de todos. Solo podía salir de las mentes jesuitas. ¿Por qué? Porque los jesuitas son muy inteligentes. Ellos pueden adivinar cómo sacarle, perdón si digo malas palabras, la mierda fuera cualquiera. Porque ellos en realidad son los maestros del engaño. He trabajado con ellos. Te mostraré algunas fotos después de estas personas, pero cómo trabajan. Entonces, ¿cuál es el motivo de esta desinformación? Tú quieres saber más acerca de las entidades. Ahora, ¿quién está difundiendo esto y cómo? ¿Cómo crees que Zekaria Sitchin conoció a Corrado Balducci? ¿Quién es Corrado Balducci? Corrado Balducci no solo es el vocero oficial OVNI en el Vaticano. De hecho, eso es solo una fachada. ¿Quién es él? Es un demonólogo. El más grande exorcista del Vaticano, ¿cierto? Eso ya te pone a pensar, bien, hay una conexión entre el mito extraterrestre y la demonología. Ahora, encontramos también que esta conexión está mucho más viva cuando la mayoría que esparce esta desinformación relacionada con los seres extraterrestres. Han estado desde los tiempos de Alistair Crowley y sus seguidores, los seguidores de Hubbard o lo que sea. Pero esta gente ha estado esparciendo desinformación deliberadamente. Pero hasta cierto punto Hubbard sabía la verdad así como Crowley porque ellos se dijeron fue Crowley quien dijo que les llamaban dioses luego les llamaron ángeles. En 50 años los vamos a llamar de otra manera. Mostró la imagen del Cordero la cual fue la primera imagen que se hace mejor a un extraterrestre. Se trata de genios. En el Islam los llamamos genios, genios. Pero con cualquier otro nombre ¿de qué estamos hablando? ¿Hablamos de espíritus? ¿Hablamos de un demonio que no es otra cosa más que un ser espiritual? ¿Un ser que tal vez no es incorporado en el mundo material? No, se puede incorporar. Lo que pasa es que hay un cierto grado de malentendido. Bien, déjenme decirles exactamente lo que son los ovnis. Omni, ser no identificado, ¿bien? U objetos que vuelan alrededor o bien son operaciones militares encubiertas que no pueden ser reveladas o son operaciones relacionadas con la evocación de genios procedentes de otras dimensiones. Por lo tanto, una puerta interdimensional se crea y se abre. ¿Dónde se pueden abrir estas puertas interdimensionales? En ciertos espacios, en ciertos lugares. Es sabido que la Tierra Santa desde la antigüedad posee esa posibilidad. Por ejemplo, ese propósito, por ejemplo. En Irak, por ejemplo, no, no. Solo tienes que ir al Monte Graham y estudiar lo que los jesuitas están haciendo allí. Hay una guerra entre los indios nativos americanos y los jesuitas, desde que los jesuitas han tratado de construir ese observatorio. ¿Por qué pasa eso? Porque los indios usan esa montaña como Tierra Santa durante miles de años. y hay una entidad específica viviendo en la cima de esa montaña, pero de otra dimensión. Cuando se desee, se puede traer esta dimensión y evocarle lo que los jesuitas quieren hacer. al tiempo que acusan a los indios americanos, oh, son los paganos, ¿qué nos están haciendo? Debemos hacer ciencia, observar a las estrellas. Pura basura. ¿Qué están haciendo? Ellos sí están observando las estrellas y los planetas. ¿Por qué? Porque siempre debe reflejar arriba-abajo, ya sabes, la regla de la tabla de Hermes. No tengo que ir directamente a lo que es la regla fundamental en la masonería, que es siempre reflejar lo que es arriba-abajo, pero es evocar estas entidades en un tiempo específico y debe ser cuidadosamente calculado. ¿Qué es la magia? La magia es el cálculo de las artes, con el cálculo peculiar alrededor de los símbolos. Para evocar ciertas entidades y obtener de ellos se desean ciertas gratificaciones. Puedes trabajar con ellos. Yo, por ejemplo, te contaré una historia, que es una historia familiar de un pariente de mi mujer, de hecho, creo que es su tío o su abuelo o quien sea, que comenzó a trabajar con estas entidades, estos genios. ¿Por qué? Porque él tenía un pequeño, ¿cómo le dicen? Un pequeño rancho de estilo americano. Le llaman rancho. ¿Cómo le llaman? Ya sabes. Un rancho, sí, donde tienen animales, tienes donde plantas cosas. Así que él estaba solo, quería conseguir algunos trabajadores. El tipo era muy listo porque sabía ciertos códigos secretos del Corán que no se deben utilizar. sabía cómo utilizarlo, sabía que al recitar ciertas plegarias en un continuo movimiento, se evocan ciertas presencias, eventualmente llegó a un acuerdo con ellos y trabajaban para él en la noche, en los campos, haciendo todo el trabajo de campo. Muchos estadounidenses dirán, wow, me gustaría tener esto en mi granja, ya sabes. Podría tener un par de estos, genios trabajando para mí. Pero eso significa tener que amarrarse a esas entidades, ese tipo tuvo que vender su alma. Más que eso, él fue esclavizado por esas fuerzas por el resto de su vida. De hecho, tenía que recitar continuamente esas plegarias y luego no recitarlas en ciertos momentos y lo que sea, de otro modo, él tendría, para sí mismo un desastre. Y entonces, bien, hablemos de ti, por ejemplo. Y estas entidades también hacen lo mismo, lo que los estadounidenses llaman abducciones. He encontrado informes de pueblos de Oriente Medio, muchos pueblos de Oriente Medio de abducciones, pero no encontrarás investigadores de Estados Unidos que digan, es un OVNI. No vas a encontrar nada, en cambio, estas entidades han aparecido, se han manifestado. No solo se llevan a la gente a su dimensión, a su propio reino. Ellos básicamente secuestran personas, a veces los golpean y luego los arrojan de nuevo a esta dimensión y esto ocurre varias veces, pero se les llama JIN. Usas un lenguaje diferente para tratar estas entidades, ¿qué importa cómo les llamemos? Sí, pero tienes que ser específica aquí porque en el momento en que los llames OVNIS estás haciendo exactamente lo que el enemigo quiere que hagas. Cuando los llames extraterrestres hacen exactamente lo que el enemigo quiere. Bien, vamos a hablar sobre tus antecedentes. No, vamos a terminar lo del planeta X porque el planeta X es muy importante. claro, queremos ir allá, pero me gustaría hablar primero de debes haber participado. Tú no has vendido tu alma, ¿eso es correcto? En cierto momento yo vendí mi alma, espero que Dios me conceda el perdón por lo que hice. Y seré capaz de... ¿Por qué hiciste? Vocación. Tú debes hacer esto, ¿te consideras un maestro en este momento? ¿Eres un masón grado 33? Grado 33 es un título honorífico al cual que no doy mucha importancia. En el año 1995 de la Memphis y Midrheim que es un rito illuminati de los masones. Que es asimismo un cierto rito egipcio específico. Yo le doy un poco más de importancia porque hay mucho más conocimiento esotérico de vocación. Cierto, tú debes haber meditado y te debes haber preparado a ti mismo para tener la habilidad de hacer cierto tipo de magia tú mismo, ¿cierto? Fui preparado desde que era niño para entrar en una realidad muy diferente, probablemente a la realidad corriente. Mi abuela inglesa se llamaba Felicity Mason, más conocida en la escena como Heinz Cumming por escribir un libro llamado El hábito del amor. Ella fue un miembro de grado muy alto en los illuminati. Ella me dio el primer libro de Aleister Crowley como regalo cuando tenía 11 años. Fue el libro de Todd y por su parte de ella muchas más cosas. Tuvo amigos increíbles. Puedes revisar en internet amigos de Felicity Mason fueron Brian Jaisen y William Burroughs. William Burroughs fue uno de sus mejores amigos. He conocido gente increíble desde los Pet Shop Boys hasta Sting, todos los cantantes, músicos de rock y al mismo tiempo también escritores muy de vanguardia. Conocí a Brian Jaisen en persona más de una vez. Me lo encontré también cuando yo era... Claro, pero puedes hacer magia y no ser una mala persona. ¿No es así? El problema no. Esa es la cuestión. Por desgracia he descubierto después de tantos años y tengo que decir que este es el resultado final de mis estudios que si deseas permanecer en el reino mágico y respetar a Dios y todo el resto digo la magia existe. Puedes permanecer en el reino mágico pero no debes mover nada ni llegar a ser parte activa de este porque es peligroso. Está prohibido hacer cualquier tipo de magia en mi nueva religión la cual es el Islam la cual he abrazado. Está prohibido porque es demasiado peligroso. Así que también aconsejaría a las personas que están entrando en el escenario New Wage donde hacen muchas de estas prácticas espirituales que de alguna manera es engañosa y la mayoría de ellos también están manipulados por los jesuitas de siempre como el hexagrama. Ahora es todo el asunto presentado por Gurdjieff pero si vas y estudias quién está lidiando con el sistema ahora quién está detrás del sistema ahora verás a los jesuitas de siempre. El hecho de que los jesuitas estén incluso en el movimiento New Wage no es reconocido por los New Wage pero deben despertar. Si esta información de los extraterrestres y el camino del planeta X o lo que sea esta práctica espiritual viene filtrado para ellos es porque hay una razón. Ellos no quieren que percibas el problema real la verdadera realidad. ¿Cuál es la verdadera realidad entonces? La verdadera realidad es que estamos definitivamente en una constante lucha entre ángeles y demonios entre los iblis malignos quienes representan el lado malvado y Dios. Ahora si aceptamos que todo en la naturaleza a nuestro alrededor es en sí mismo parte de Dios bien habéis visto que Leo Zagami dice cosas tremendas en este trozo os recomiendo toda la entrevista y os habéis dado cuenta que él dice que después de pasar de ser un ex Illuminati se pasó al Islam algunos dicen que si es porque allí sigue haciendo un poco su labor otros porque lo ha abrazado con sinceridad y otros que es un impostor total sea como fuere dice una cantidad de cosas que para nada están equivocadas habéis visto como habla de unos jesuitas en un observatorio recordemos y veremos también más adelante un vídeo donde vimos como los jesuitas fueron los que precisamente sacaron el tema ovni extraterrestre que iban a venir y etcétera etcétera pero bien dice tantas cosas que son muy difíciles de resumir en un momento si os habéis fijado nos habla mucho de esas puertas dimensionales de que incluso hay otro libro otros escritos aparte del Corán que ellos también estudian y que incluso en el Corán es curioso ver que dicen de que hay unas frases que diciéndolas repetitivamente etcétera etcétera lo único que se consigue pues que es invocar démonos cuenta como tanto en un lado como en el otro sea en cualquier ámbito el tipo de invocaciones a los demonios que en este caso él llama jeans son genios también esto a mí me hace pensar bastante en recordáis por ejemplo los típicos relatos de Alibaba y los 40 ladrones y la lámpara la lámpara de Aladino que frotando salía un genio bueno pues en definitiva todo esto estaba basado en demonología que cosas después de los años se van entendiendo mejor las cosas pues bien sea como fuere ya habéis visto de que detrás de todo este movimiento extraterrestre en verdad están los demonios y él mismo aquí lo está diciendo nosotros lo hemos venido presentando en varias conferencias ya desde distintos ámbitos pero sabéis antes hemos dicho que seguiríamos tirando del hilo de Zacarías Hitchin él lo ha denunciado como un agente illuminati que trabaja para el nuevo orden mundial o trabajaba porque ya falleció y que obedecía órdenes de quién del Vaticano ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!